¿Qué tal, comunitaciones? Bienvenidos a su podcast de Waitromanía. Hoy vamos a entrar en nuestra sección de corte y queda, que a lo mejor es más auditiva que visual. Comunidad, hoy me encuentro solo en esta ocasión, en este capítulo. Hoy quiero hablar con ustedes respecto a unos guiones o unas audioseries que existen en internet que pueden ser muy interesantes. Soy quien nada más los escuchó, por eso estoy solo grabando el día de hoy. Pero somos ustedes y nosotros, yo y el mundo, escuchando este maravilloso podcast de Waitromanía. Y a ver, comunidad, todo el mundo hemos estado sentados viendo una película, viendo videos en YouTube, a lo mejor una serie que está de moda. Pero hay cosas que realmente vienen atrás de todo eso. Recordarán que hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo existían las radionovelas que eran lo que mantenían a la gente entretenida en ese momento en sus casas. Y por ahí con el tiempo, bueno, llegó la televisión y llegó todo ese aspecto. Pero, considero que hoy se está volviendo una ligera moda. A lo mejor puede regresar con mucha fuerza ese tipo de trabajos. ¿Y por qué digo que puede regresar con mucha fuerza? Porque quiero hablarles de tres audioseries que existen en Spotify. Estas proyecciones de las cuales les quiero platicar, que les quiero recomendar, son unas, podemos decirlo, unos trabajos que hizo Spotify. Ellos solitos, por así llamarlo. Hagan de cuenta que es como lo que hace Netflix, sus propias proyecciones, sus propias películas, sus propias series. Bueno, pues Spotify, siendo una plataforma auditiva, nos trajeron precisamente estas audioseries. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de la primera. La primera que les quiero recomendar es una, es una, es una audioserie muy, muy entretenida que existe precisamente, no les digo, ahí en Spotify. Esta, esta serie, lo vamos a llamar serie, salió precisamente en junio del 2022. O sea, al momento que estoy grabando, se está acabando, no se está acabando, no. Bueno, ya, se está acabando el año, estoy grabando precisamente este capítulo, pero este audioserie salió en junio del 2022. Y si están escuchando este podcast en el 24, en el 40, en el 50, si es que aún existe la tecnología. Bueno, pues esta audioserie se llama El Grupo. El Grupo es una serie realmente muy entretenida, que es de comedia, básicamente. Es una especie de, como les digo, de radionovela, que tiene 35 capítulos. Es una sección más o menos como cómica, es para entretenernos con cierto ánimo en el momento de querlo disfrutar. Los capítulos no duran más, no más de 16 minutos aproximadamente. Realmente tiene pocos minutos de esta proyección, pero es realmente entretenida. Yo considero que este tipo de ideas de ser radionovelas conllevan un tiempo, volvemos a decirlo, aceptable para que no nos aburra. Porque, por ejemplo, si hubiéramos puesto a lo mejor un capítulo de media hora, a lo mejor con el tiempo se nos hace un poco pesado. Pero eso como lo divide en estos 35, en estos 35 capítulos, en 16 minutos aproximadamente varían entre 12, 15, 16. Entonces es muy, muy divertido y está muy, muy entretenida. Bien, antes de platicarles de qué trata El Grupo, que, repito, lo pueden encontrar en Spotify, quiero platicarles el elenco que tiene adentro. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una proyección de Spotify, es un trabajo con gente reconocida en el mundo artístico. Por ejemplo, este trabajo aquí trabaja Aras de la Torre, que es el papá, el papá, que hace el papel de Pedro, ¿no? Bueno, no sé qué traigo hoy, creo que las vacaciones ya me están haciendo efecto. También trabaja Sandra Echevería, clase de Isabel. Sale Mevo Villegas, Villegas, que para algunos lo pueden reconocer como el comandante Harina, que salió en el canal de Backdoor, si no mal recuerdo. Sale Erika Wenfield, fíjense esta gran estrella aquí de México, que ha salido en muchas producciones, muchas novelas, y bueno, ya está también trabajando. Y bueno, trabajan muchos, muchos más comediantes y creadores de contenido. A lo mejor se echan un clavado en buscar el elenco de este, de este audioserie, que se llama El Grupo. Pueden dar un vistazo a lo mejor quién más está trabajando en ello. Pero básicamente les quise mencionar a los que yo conozco o los que más bien reconocí en ese momento. Pero ¿de qué trata el grupo en una cuestión general? Bueno, pues fíjense. Se supone que Isabel y Pedro son unos nuevos papás que acaban de inscribir a su hijo en el grupo de tercero C, ¿no? Ahí ya en una escuela nueva. Y son metidos a el grupo donde conviven con muchos papás, donde ahí se comunican respecto a sus, todos sus, sus inquietudes, sus dudas, etc. Entonces ellos al meter a su nuevo hijo que se llama Nico precisamente se involucran en este nuevo WhatsApp que es el grupo y bueno, son papás con sus hijos que en una escuela que se llama Jeques Cousteau o algo así. La pareja descubre que el grupo es un campo minado pero que está lleno de intrigas, de romance, de guerras, de perjuicios y mucha discriminación de cierta manera porque hay diferentes tipos de personajes que precisamente ahí se manejan temas como les menciono de diferentes idealidades digamos por cada personaje entonces eso le da un surtido rico a esta serie. En su viaje por este espacio caótico que ellos están viviendo que para ellos es nuevo todo esto, Isa y Pedro terminarán por cuestionarse sobre su propia vida como padres y pareja. Ellos se van a dar cuenta que si realmente están hechos para ese tipo de vida seguramente tienen los mismos gustos o intereses con respecto a su hijo con respecto a las nuevas amistades que están llevando dentro de su vida dentro de este colegio pero si le quieres dar un contexto más porque es una producción de Sporefe como les digo pero es es un trabajo bien hecho muy bien dedicado creo que considero que es una manera bien escrita ¿por qué? porque considero también que ya este tipo de trabajos de como les digo de radionovelas o estos audioseries necesitan tener más trabajo más peso entonces para hacer este tipo de trabajos pues necesitas tener una manera un contexto de explicarte las cosas que tú no estás viendo para que puedas entender de qué está pasando si ponemos que es una película en Netflix y le ponen en donde viene lo de audio si han visto esa parte hay uno donde dice descriptivo entonces digamos que va que soy yo trabajando como actor y voy hacia la puerta entonces nosotros en la película vemos que el actor va o en mi caso yo iría a la puerta y ya la escena continúa en Netflix donde le pones descriptivo aparte que el actor va hacia la puerta se escucha una voz ahora Oscar está caminando a la puerta Oscar abre la puerta se encuentra su vecino Juan Juan viene cargando unas botellas de cerveza eso sería más o menos como lo genera esta plataforma de streaming precisamente para describir ciertas escenas aquí en esas audioseries te lo manejan de una manera más creativa integrándolo al guión para que precisamente sepas qué está pasando y no te pierdas para que sepas involucrarte con los personajes y el tema esta producción que lleva una histeria bien explicada es entretenida realmente y empática en casos que podemos escucharnos o nos podemos ser empáticos con los personajes nos podemos identificar precisamente cuando tenemos esas problemáticas que nuestros protagonistas que Isabel y Pedro tienen dentro de las nuevas sociedades que están que se están involucrando y cómo precisamente al tener un niño diferente me refiero a cuestiones de pues a lo mejor porque no creció en ese círculo donde son sus demás hijos esta escuela muy pipiris nice y muy pro y que no sé qué pero te das cuenta de que no precisamente porque esa sea una escuela nice tiene que haber gente de ese tipo y no quiero hacer énfasis en ningún tipo de personas pero el personaje los personajes que vienen ahí que ellos conocen precisamente es eso que nos dan un surtido rico de un tipo de pareja que es más reventada unas personas más reservadas unos más naturistas entonces se van precisamente ese lado de cómo se van involucrando cómo van cambiando sus vidas pero todo con un toque de humor porque fíjense la información y contexto de cada personaje se va desenvolviendo con el paso del programa porque nada más no hay mucho al inicio se estaban platicando de cada personaje poco a poco obviamente nos enfocamos más en nuestros protagonistas porque ellos son los que inician todo este audioserie y bueno nos van dando información quién es en el que se dedican etcétera pero los demás personajes involucrados dentro de esta serie los actores secundarios si los podemos llamar así bueno ellos nos van dando una evolución de cómo son ellos precisamente para entenderlos más y esa es la razón por la cual es realmente entretenida esta audioserie porque se puede sentir la química que hay entre los actores entonces todavía lo hace más más ameno porque si realmente no existiera digamos como química lo hemos visto en muchísimas películas series como lo hemos platicado aquí que cuando no hay una química entre los actores entre las actrices entre todo el elenco la proyección no funciona y esta precisamente como es una cuestión cómica donde muchos de estos actores y otros son comediantes y otros son creadores de contenido bueno pues le dan esa chispa y entre ellos se siente precisamente esa esa buena relación o por lo menos como lo que se ha podido entender dentro de ella ahora tengan en cuenta que por ejemplo para mí en lo personal yo mero podría decir que Arad y este Memo que precisamente les digo que es el Comandante Harinas para mí fueron los que se robaron la serie ¿por qué? porque realmente considero que son de mis favoritos personajes que ellos hicieron allí porque precisamente la relación que tienen entre ellos como actores como los personajes y le dan esa chispa de comedia precisamente es lo que le hace muy divertido a esta serie realmente esta serie de el grupo uno puede tener un buen rato de buen humor con una historia y obviamente dejas volar tu imaginación para que puedas captar todo lo desarrollado y es realmente interesante para cuando tienes un mal día por ejemplo tienes un poco de entretenimiento en la tarde cuando estás trabajando o de regreso a casa en donde quieras escuchar lavando los trastes haciendo cualquier actividad que tú quieras considero que es realmente muy entretenida realmente considero que sí le debían dar la oportunidad eso considero que también va a levantar mucho el interés por los las audioseries o esos tipos de radionovelas van a retomar precisamente este camino que está tomando Spotify para que nosotros nos podamos detener ya no solo escuchando este tipo de canales de YouTube o que trabajan pura música o a lo mejor ya están cansados de escuchar muchos podcasts como este por ejemplo que no deberían porque aquí aquí tenemos mucha información para ustedes y mucho entretenimiento y precisamente para eso también van para recomendarle cosas ¿por qué? porque también he llegado a la rutina y cuando encontré estas recomendaciones que obviamente yo las busqué y me las recomendaron y precisamente las probé así como yo se las recomiendo a ustedes bueno precisamente también para esto sirve para que ustedes conozcan más y le den un poco más de surtido más de vivaz a sus días cotidianos que todos hemos pasado por ellos estás escuchando el podcast de Huitromanía donde somos críticos de todo y expertos en nada bien vamos a pasar a la segunda proyección les repito vamos a hablar de tres y estas tres son precisamente originales de Spotify y hay una que si no son mucho de comedia pero les gusta como el terror entonces vamos a hablar precisamente de otra que se llama quemar tu casa que esta es una proyección una producción de Spotify como les digo que es de terror en manos de gente talentosa que viene de Chile o sea esa producción es de Chile esa salió en abril 2022 este año que ya ya se nos fue de las manos es una historia un poco cruda sí pero enfocada en cierto realismo o sea realmente esta proyección de terror que a lo mejor les puede ser muy interesante si toca algunos puntos que podrían ser relevantes en cuestión de la vida o sea si nos mantienen atentos si nos tienen ciertos momentos de duda de ah que va a pasar oh no se no me lo esperaba no y todo ese tipo de cosas pero un poquito más acercado a ciertas cosas que dices no está muy lejos de la realidad bien este programa de quemar tu casa es una producción que se escribió después que se creara un otro capítulo del cual vamos a hablar otro otro audio serie que se llama caso 63 pero ahorita vamos para allá entonces se escribió primero caso 63 y después se escribió esta de quemar tu casa esta audioserie tiene 10 capítulos que duran aproximadamente 20 minutos es un poquito más larguitos pero siguen siendo realmente detenidos considero que cuando si tú te dejas llevar por ese tipo de trabajos por este tipo de guiones bien hechos actuados porque realmente la actuación es muy buena y te dejas llevar y te dejas envolver por toda la historia y de pronto estás escuchando los momentos más tensos y cada vez se pone más y más y salen historias y salen personajes y de pronto ya no sabes qué hacer porque te dan un giro de tuerca impresionante el final si no no me lo esperaba realmente si me quedo con no puede ser y bueno el contexto que te llevan dentro bueno es este fabuloso si les gusta este tipo de historias de terror porque nada más es una historia donde podría yo decirles comunidad que a lo mejor ya no verían igual a sus vecinos o dudarían si ven algún colibrí por ahí volando muchos sabemos que un colibrí dentro de una casa es como de buen augurio aquí lo que a veces se habla aquí en el país de México pero yo les pregunto comunidad realmente conocen a sus vecinos sabes cómo son quiénes son a qué se dedican qué hacen tras puerta cerrada pues eso precisamente es lo que nos demuestra este audio serie esta serie que pues sí uno empieza con una historia digamos como de pareja muy interesante y después como que todo se empieza a salir de control y te das cuenta que hay una historia muy muy perturbadora dentro de ella y que ya no sabes qué hacer si tú estuvieras en ese caso les digo que a él les dan pistas precisamente auditivas para que sepan qué está sucediendo y entonces tú ya empiezas a imaginarte todo el contexto por ejemplo aquí el elenco que lo maneja que son los principales que es Manuela Infante y y y Julio Rojas ok esos son los principales que están dentro de la serie son los protagonistas entonces entre ellos dos empieza a desarrollarse una historia muy muy interesante y vemos cómo se empieza pues a deshacerse esa relación que hay entre ellos por una situación por la cual todo se pone muy muy tenso bien pero pero de qué puede tratar esta serie bueno vamos a hablar con los protagonistas bueno los actores ya hablamos de ellos pero los protagonistas los personajes se llama Lina y Daniel que es una joven pareja que comienza una nueva vida juntos y llegan a vivir a una vieja casa donde todo parece perfecto que para donde están ellos la casa perfecta que todo como pareja recién casada todo eso busca la ven y se enamoran de ella y entonces deciden quedarse ahí pero el vecindario es tan tranquilo y seguro que realmente como que empiezas a dudar de todo lo que uno puede ver ya recuerdan que algo como decimos aquí en México demasiado bello para ser verdad bueno pues las cosas se salen un poco de control y Lina descubre que la anterior moradora que voló a poner aquí Lina de esa casa había dejado pistas precisamente para advertirle que se encuentra rodeada de mucha 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 oscuridad precisamente la persona que vivía ahí antes se desapareció no sabe nada de ella y entonces Lina empieza a encontrar cosas que le dan ese pequeño matiz de información que la cual hace dudar Lina comenzará a comprender que no puede confiar en nadie y que ha llegado al lugar equivocado precisamente para poder iniciar una vida y eso es precisamente en una manera general de lo cual trata esta serie te lleva de la mano de una historia de amor con golpes de suspenso y remates que te dejan con cara de what realmente si te dejas llevar te vas a quedar muy muy sorprendida comunidad de todo lo que está pasando dentro de esta audioserie ahora con el pasar del programa vas pelando los ojos en cuestión de la historia que maneja porque les digo va empezando un poco como like como pareja después ya vamos viendo como que bueno escuchando que van apareciendo pistas y como nos van llevando esa pista nos lleva a otra y luego todo eso y ya cuando llegan al meollo de cada capítulo por ejemplo entonces cada vez te vas interesando más y más y te empiezas a clavar y son cosas que no te esperas y como les digo que el final es un momento que no me esperaba yo que cuando cerró de una manera fuerte en una situación que dije wow esto si no me lo esperaba yo creía que iba a ser como si me imaginé que iba a ser algo de wow pero no lo que ellos te manejan entonces si me quedé impactado con una persona que se encuentran al final ahora lo que si les quiero dar como recomendación comunidad o un detalle en rojo subrayado en negritas y todo lo demás es que hay que ponerle muchísima atención porque si realmente ustedes se distraen si están haciendo una actividad donde no le están poniendo atención bien a esta producción a esta serie se van a perder detalles interesantes a mi me pasó porque yo estaba estoy escuchando me distraje y de pronto ya empezó lo interesante y ya no supe por qué pasó eso donde la tenía que salir regresando entonces si ustedes lo pueden escuchar de una manera donde no lo distraigan o que pueden estar concentrados para escucharlo bueno esa es mi recomendación para que le pongan mucha atención tienes algún dato interesante un chisme de vecindario una historia curiosa o simplemente quieres que hablemos de algún tema en especial escríbenos en nuestras redes sociales de WITROMANIA bien vamos a pasar a la siguiente comunidad va a ser un podcast muy chiquito pero es un podcast con recomendación realmente interesante ¿por qué? porque es que necesito que las escuchan no les puedo dar mucha información de las series porque si no se perdería ese detalle precisamente como son audioseries precisamente lo que los envuelve es todo lo que les acabo de decir bueno pues yo platicarles más de ello sería como romperles todo lo que conlleva el disfrutar esos trabajos esas actuaciones el manejo del audio dejarse seducir precisamente por las historias que se están manejando hacer volar su imaginación es increíble bien vamos a pasar con la tercera y esta wow comunidad esta si me flipó realmente me voló muchísimo la cabeza creo que es mi favorita de las tres que les estoy comentando es que se llama Caso 63 esta audioserie de Caso 63 está volviendo más popular que las otras dos muchas veces que he podido platicar de ello fuera de mi casa o por ahí que he buscado información es la que más popular popularidad tienen pero yo les recomiendo así como se las estoy manejando que escuchen primero el grupo después pasan pasen a quemar mi casa y de ahí ya se brincan a cerrar con brocha de oro para ver Caso 63 para ver ándale como si lo pudieran ver para escuchar Caso 63 ok les digo que es uno de los programas más populares que se está volviendo que igualmente es una producción que está que desarrolló esta plataforma de audio Spotify donde también pueden ya saben si están escuchando el capítulo bueno Spotify bueno y si no pues pues ahí estamos también además de las demás plataformas que les he platicado bien afortunadamente para para eso comunidad les quiero decir que las 12 audio series que les acabo de mencionar solo tienen una temporada pero Caso 63 tiene tres temporadas y cada temporada cuenta con diez episodios igualmente no duran mucho tiempo duran diecisiete dieciséis dependiendo como vaya la historia que también son creo que considero que es un tiempo razonable para disfrutar cada uno igual se pueden echar de dos a tres dependiendo de lo que estén haciendo si van de regreso a su casa del trabajo y quieren un poco más de suspenso para digamos entre comillas relajarse o algo interesante pues con unos tres capítulos a lo mejor sea suficiente para ustedes todo depende del tiempo que se hagan para regresar a casa ok aquí trabaja un elenco muy interesante que se llama Antonia Zagerts y Néstor Cantillana ok ellos son los principales tenemos más actores pero ellos son los principales él como les repetía esta es una producción chilena entonces son actores de chile no encontré mucho referencia para decirles quién hizo qué pero bueno todos tenemos la maravillosa oportunidad de revisar en internet bien casos 63 en una cuestión digamos general que está en el año 2022 todo se basa todo inicia precisamente en el año 2022 y nuestro protagonista que es una psiquiatra que se llama Elisa Aldunante graba las sesiones con un enigmático paciente registrado como caso 63 quien asegura ser un viajero del tiempo eso se me hizo muy interesante porque hemos visto muchísimas películas y narrativas del viaje en el tiempo entonces aquí es una otra más pero de una manera muy creativa e interesante lo que comenzó como una rutinaria sesión terapéutica con una sesión terapéutica se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real fíjense es una historia que se mueve libremente del futuro y el pasado de dos personajes que quizá tienen sus manos en el futuro de la humanidad ¿por qué? porque aquí manejan precisamente este desarrollo de estos dos personajes donde manejan en cuestión del viaje del tiempo y mientras más va avanzando nos damos cuenta que el futuro de la humanidad puede estar entre una y dos personas en esta serie tiene una frase muy interesante que sí me gustó que una persona puede acabar con el puede hacer el fin del mundo y en una persona está para salvar ese mundo algo así lo manejan ellos lo dicen más interesante vaya pero está muy muy entretenido ahora te empiezan a envolver con detalles y contextos de la historia de cómo va avanzando quiénes son los personajes a qué se dedican quién es este supuesto viajero del tiempo y empieza a a ver una interacción entre ellos dos porque ella como psiquiatra al tratar de pues averiguar por qué él piensa eso y él trata de convencerla de que él es un verdadero viajero del tiempo y empieza a dar información realmente interesante ¿por qué? porque también el trabajo de los actores es fabuloso realmente para haber sido una audioserie y que te envuelvan de esa manera que no sepas qué está pasando que sientas todo lo que está viviendo el personaje es fascinante considero que el trabajo que hicieron aquí de actuación en caso 63 a diferencia de quemar tu casa los actores considero que me atraparon mucho mucho más ahora como les digo que hay una interacción entre nuestros protagonistas te hacen cuestionar tu propia existencia con teorías que no están tan locas fíjense o sea nuestro viajero en el tiempo empieza a sacar ciertos temas y luego a lo mejor en la segunda temporada atacan otro tema y cómo podrían ser los viajes del tiempo y qué pasaría si pasaría si hiciéramos esto o si los tiempos o las señales entonces ya no sabes si realmente estás dentro de por ejemplo entre comillas una Matrix si esta es tu realidad si realmente estás viviendo lo que estás viviendo si eres tú quien crees que eres tú cuántos pueden haber de ti en qué tiempo estás qué puede pasar mañana es una cuestión que lo manejan este escritor que desarrolló este trabajo fue realmente fascinante cómo desarrolló toda esta pues historia teórica no lo sé porque es muy de suspenso es muy futurista pero suspenso entonces pues sí te hace dudar de muchas cosas no tocan puntos que dices wow yo no lo hubiera visto de esa manera porque cuando vas adelantando la historia de repente dan un giro de tuerca tan brutal que ya no sabes qué está pasando dentro de la historia a qué me refiero con esto de que nosotros vemos una serie una película y ya vamos como que desenvolviendo y ya vamos atinándole ah pues va a pasar esto ya se predice que va a pasar esto entonces con este caso 63 cuando va avanzando tú ya estás bien o bien clavado o muy clavado en este sentido de la historia de que está pasando te dejas llevar te dejas envolver estás poniendo mucha atención respecto a lo que está pasando y de pronto ¡pum! te dan un giro brutal que entonces ya no sabes si la historia que estabas escuchando era la real o la real es la nueva que le acaban de decir eso es precisamente lo interesante de este tipo de trabajos ahora en estas tres temporadas manejan un movimiento de planos tan existentes e increíbles que no están muy lejos de la realidad porque precisamente eso es lo que desarrolla esta producción juega con nuestra mente entonces de pronto nos mandan a un tiempo y después nos manejan otro y después te están hablando de que ya estuviste acá y ahora estás hablando de allá y entonces ya no sabes qué hacer pero todo con un un desarrollo particular que igualmente dices ¡ay! ya no estoy o ¿qué pasó aquí? ¡ah! esta persona es de esta persona están hablando esta persona se habló de la temporada pasada y ahora ya es esta y esto pasó por esto desde la primera temporada entonces te traen te traen como locos en una montaña rusa que ya no sabes qué hacer pero te llena de ese misterio de esa adrenalina que quieres y quieres seguir escuchando tema obviamente esta serie toca temas actuales y cotidianos que podríamos tener a lo mejor muchos dentro del contexto que puedan manejar en la serie a la cual nos puede llevar a una locura que nos refleja la realidad de la vida que tenemos ¿no? o sea todo lo que los temas que tocan dices uy si estamos medio zafados como humanidad respecto a todo lo que podría ser uno para salvar u otro para destruir ¿no? entonces cómo llegan ciertas obsesiones cómo llegan esa manipulación cómo el saber cierta verdad puede puede cuestionarte a ti mismo o obviamente a ti misma de qué está sucediendo qué está sucediendo con tu vida y qué puede qué acción puede hacer una gran diferencia o no ahora algo que me gustó muchísimo también considero que que es algo que es muy muy importante dentro de estas por lo menos de estas últimas dos ¿no? de Quemar Tu Casa y Casos 63 que es la música a pesar de que este de Casos 63 tiene un pequeño toque de Stringing Things al final de cada capítulo pero aún así te envuelve ¿no? sutilmente en esos momentos tan impactantes la música hace un trabajo impresionante que todavía te dan ganas de escuchar más ¿no? que te dejan con esas ganas de ¿y qué va a pasar? eso le dijo ¿y ahora? ¡ay! ya se acabó bueno pues a ver vamos a poner el otro eso es precisamente lo que hace un trabajo bien hecho en cuestión de guión de actuación el desarrollo de música que no nos no nos deja nada más así como que bueno ya lo vi ya lo ya lo escuché ok qué padre aquí nos dan ganas de escuchar más y más tengo entendido que cuando tuvo el éxito la primera temporada de Causa 63 pues fue tanto el auge que empezaron a trabajar en las otras dos y es posible si ellos quieren hacer una cuarta temporada porque precisamente es lo interesante de esta audioserie que no no se le ve un final o sea pueden y pueden seguir sacando temporadas porque no no pinta para un final tal cual todo pinta a que pueden existir múltiples versiones de de la misma historia dentro de la misma propiedad si lo quieren llamar así ¿no? de Causa 63 la primera temporada trató de un caso o de una historia después nos mandan a la segunda temporada con la misma historia pero ahora hecha de otra manera le dan la vuelta de cabeza después nos pasamos a la tercera y ya te dieron tres vueltas más y ya te marearon pero sigues en el mismo tema eso es lo interesante de esto que si ellos quisieran bien trabajado bien bajado el balón pueden hacer más y más series ahora que si son de esas series que ya las empiezan a sacar nada más porque si como han pasado muchas originales de Netflix como Casa de Papel Chicas del Cable y muchas de esas que saben que tuvo mucho éxito pues lo quieren exprimirle lo más posible que a veces es mejor decir ahí déjalo tuviste un éxito aquí aquí déjalo y Causa 63 es de esos si ellos sacan una cuarta temporada claro que los voy a escuchar claro que se los voy a traer pero si ya veo que ya no me te den igual es para que digan sabes que mejor ya vete con tu pequeña derrota y tu máximo gloria que tuviste con temporada 3 y esto precisamente es una es una audioserie que yo las puedo recomendar abiertamente con toda la seguridad de que les va a interesar muchas personas me han dicho que es muy buena otros me han comentado cuando ya les digo de este programa de Causas 63 me dicen no si fíjate que si me han dicho que es muy interesante es muy buena como les digo van a regresar las las radionovelas o las podcast novelas o como los quieran llamar van a como que ahora es lo nuevo que va a venir y eso va a ser bastante más interesante y más como yo más recomendativo por así llamarlo para que todos podamos disfrutar porque todos escuchamos podcast escuchamos música pero no puedes ver series en el trabajo o hacia el trabajo entonces o leer en muchos momentos es un poco complicado leer una historia pero el que tú tengas este tipo de trabajos y lo vayas disfrutando es realmente interesante es dulzura precisamente para el oído cuando tienes este tipo de trabajos y obviamente te entretienen y te dan lo que tú necesitas comedia suspenso drama terror de lo que ustedes quieran obviamente ya encontré otros que se pueden ver interesantes obviamente los tengo que escuchar primero para traérselos pero estos tres si se los recomiendo ampliamente comunidad que les den la oportunidad para que lo puedan disfrutar de una manera muy agradable y puedan bueno a lo mejor recomendarlos o platicarlos de ellos o si ya los escucharon mandenme un tweet o pongan en los comentarios oye Oscar yo ya lo escuché ya escuché que osos de 63 está buenísimo la parte donde sucede esto no me lo esperaba o la parte cómica de el grupo hoy estuvo bien este personaje no me gustó tanto este fue genial o sabes que tus recomendaciones son mis chafas lo que quieran comunidad lo que ustedes comenten o lo que ustedes gusten recuerden nuestras redes sociales que es Wittromanía en todos lados nos pueden encontrar y ahí mismo nos pueden comentar pues ahí tienen comunidad esta pequeña recomendación de tres audioseries tres audionovelas podcast novelas que se están poniendo de moda un comedia terror y suspenso futurista que les van a dar ese sabor de historias que a ustedes les gustan y ya sería todo para ustedes comunidad creo que no hay más que comentar espero que les haya gustado que les haya interesado que puedan tener una mejor opción de entretenimiento y hacer volar su imaginación con estas escenas tan interesantes que nos dejan sin habla cuídense comunidad espero que les vayan muy bien cuídense un abrazo fuerte nos escuchamos en el próximo capítulo adiós un abrazo fuerte un abrazo fuerte en el próximo capítulo Gracias.